Mira, eso es una bobada, Daniel. Ahora me... Pregúntales a todas esas chicas que les molesta que los personajes femeninos tengan curvas, tengas escote... Pregúntale por qué Kratos va en taparrabos y está musculado hasta en las orejas. ¿De acuerdo? Tú pregúntaselo. Es que todo esto es un sesgo ideológico que no tiene sentido. Los personajes, tanto femeninos como masculinos, los hacen estéticamente hermosos porque los tienes que ver durante horas. Tienes que verle el culo o la espalda a un chico o una chica durante horas. Juegas con él durante horas. Con lo cual el diseño siempre tiene que ser bonito a la vista. No es cuestión de machismo, no es cuestión de feminismo. Es cuestión de diseño. No tiene nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo veo a Kratos súper musculoso, digo, joe, mañana me voy a ir al gimnasio y me voy a poner como ese. Ya verás, como un puto burro. Luego no lo hago, luego me zampo un par de napolitanas y soy feliz. Pero una mujer se pone a jugar con una chica con curvas despampanantes que está de 10 de 10 y la odia. Dice, joe, no hacen personajes gordos. Que yo no quiero jugar con un personaje gordo, yo quiero jugar con un personaje que sea agradable a la vista en cuanto a diseño. Entonces, que vas a poner una mujer a la que le vas viendo la espalda todo el puto rato, pues ponla bonita. Tiene que estar sexualizada, no necesariamente, pero que de diseño sea agradable de ver. Es así de sencillo. Todo lo demás son pajas mentales de gente que no tiene otra cosa que hacer o tiene complejos muy grandes. Pero anda que no hay personajes masculinos sexualizados y no hay ningún hombre diciendo nada. Al final son estupideces que nos hacen perder el tiempo.